Gracias a las cámaras de videovigilancia en la Municipalidad del Agustino y una rápida acción de los agentes de serenazgo, el día de hoy lograron intervenir a tres jóvenes que en una actitud sospechosa, aparentemente bajo la modalidad del pepeo, sustrajeron las pertenencias de un hombre en las inmediaciones de la calle Esmeraldas con Cruz Eméritas, en el distrito del Agustino. Cabe mencionar que al promediar las 3.55 de la madrugada, se puede apreciar que estas tres mujeres bajan del taxi a un hombre, quien apenas podía sostenerse. Intentan ingresar a un hotel, pero al cabo de unos minutos bajaron y lo dejaron en la vereda. Al percatarse de la presencia de las cámaras de seguridad, las mujeres intentaron escapar, iniciándose una persecución por la avenida Primero de Mayo, logrando así con su captura. Estas personas llegan en un taxi a la altura de la avenida Esmeraldas con Eméritas en la competencia de Huancayo y bajan a una persona de ese taxi totalmente inconsciente. Ellas inclusive, como se aprecia, detectan las cámaras que la están vigilando y se comienzan a dar a la fuga, cuando ya se había pasado la voz al patrullaje municipal. Se realiza una persecución y son intervenidas a la altura de la avenida Larriel, mientras que a la persona que se encontraba totalmente inconsciente se le llevó al hospital, se la auxilió y se le llevó al hospital, donde inclusive hasta la fecha permanece inconsciente porque ya están haciendo ya las pericias correspondientes para ver el toxicológico, para ver qué clase de sustancia le han hecho ingerir a esta persona. Las intervenidas fueron identificadas como Edicardoza Aguilar de 18 años, Hilary Guillén Mesa de 24 años y Jimena Torreblanca Buamani de 23 años. Esta última presenta denuncias por robo. Es importante agregar que las jóvenes fueron derivadas a la Comisaría de Santoyo para las investigaciones correspondientes.